Las autoridades policiales del municipio de Tuluá confirmaron la captura de un hombre de 26 años de edad que estaría involucrado en el delito de hurto calificado y agravado. El operativo tuvo lugar en la carrera octava, avenida principal del corregimiento de Aguaclara, en momentos en que el grupo de la Policía Nacional llevó a cabo la captura del hombre quien habría sido solicitado por un juez de penas y medidas de Zipaquirá, Cundinamarca, en varias ocasiones para cumplir condena. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente.